El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta las instalaciones de bombeo de la colada, desde la que se está llevando agua a la etapa de Sierra Bollera, con el objetivo de informar sobre la llegada de los seis equipos de ultrasonido. Fuentes, que ha estado acompañado por el jefe de obra de Hidralia, José Blas Fernández, y por Gabriel Benítez, jefe de producción de la zona norte de Emproaxa, ha mostrado su satisfacción por cumplir con los plazos establecidos para avanzar en la potabilización del agua de la colada. El problema que tenemos cuando empezamos los cinco proyectos es cumplir en tiempo y forma. ¿Cuál es la buena noticia también? Pues que en este caso hablábamos de la preocupación que teníamos, que tenía Hidralia, porque son por esto, son equipos que vienen de, en este caso, de Holanda, son equipos que vienen, se tienen que fabricar en Holanda, pues vienen a medida y aquí montar. La primera parte, la más importante, o la que más nos preocupaba, era el tránsito internacional de esos seis grupos de ultrasonido que, como veis, acaban de recesionarse y que ahora se montarán. Bueno, pues ha cumplido ese tránsito internacional, hoy ya los tenemos aquí. Eso dice mucho de Hidralia, porque cumple lo prometido, lo que más me agobiaba, lo que más nos preocupaba, era, como digo, el tránsito internacional, que estuvieran aquí los equipos, pues han llegado. Y eso, pues va a suponer que en un plazo medio de 10, 15 o 20 días, puedan estar ya funcionando esos seis grupos de ultrasonido que van a empezar a pelear e intentar que las algas no se proliferen y sigan haciendo y contaminando como están contaminando la colada. El también presidente de Emproaxa ha insistido en la importancia de la puesta en funcionamiento de estos equipos, ya que el tratamiento de agua de la colada supone un gran desafío, siendo de las cinco actuaciones en marcha la más compleja. Y como bien comentaba, el jefe de los servicios de obra de Hidralia ya lo podemos montar. Vendrán los montadores de Holanda, que son los que van ahora a ubicarlo de forma geoestratégica en la superficie del pantano. Bueno, la noticia es muy buena noticia y lo que vengo a decir es lo que estamos viniendo, diciendo y diciendo cada vez que visitamos las obras que nos planteamos. Sobre todo esta, la colada es un desafío muy importante, su tratamiento y la potabilización de las aguas es más importante todavía y que estén aquí los seis grupos para nosotros es una muy buena noticia. Fuentes ha recordado que estos grupos de ultrasonido serán ubicados de manera geoestratégica en la superficie del pantano con el objetivo de combatir la presencia de alga, elemento fundamental para eliminar la contaminación del agua de la colada. Como digo, es una magnífica noticia que de las cinco obras proyectadas, ten todas en carga y esta que es muy especial, que era la única que había prevista para la colada, que era el tratamiento específico de las algas y con estos seis grupos y con el montaje de inminentes que se va a realizar, pues tendremos muy buena noticia en breve para solucionar un problema estructural que se tiene que haber hecho hace mucho tiempo y que no se ha hecho. Vamos a ver si somos capaces de garantizar la potabilización del agua en un mes como mucho. Esa es la idea que tenemos y a eso nos vamos a dedicar. Fuentes ha remarcado que se ha procedido además a la supervisión de los dos grupos de electrógenos que trabajan en el bombeo de agua y que continúan operativos durante las 24 horas del día. Hemos estado viendo los dos grupos, los grupos están sobreviviendo 24 horas y todavía queda pendiente el proyecto de los Pelayos. Ese proyecto es vital, vital porque como se rompa uno de los dos grupos de electrógenos, vamos a tener problemas de corte. Entonces, insisto, y estamos hablando ahora mismo, junto con el gobierno, somos capaces de acabar ya con el trámite burocrático que todavía estamos pendientes por parte del Ministerio para que podamos ya iniciar los trabajos de los Pelayos, que es el abastecimiento de media tensión de energía, que va a posibilitar que estos dos grupos puedan descansar por las noches y así tener una garantía de seguridad para que no ocurra lo que nos ocurrió hace cinco o seis meses, que se paró uno de ellos y hubo problemas de bombeo y de abastecimiento de agua. En relación con estas acciones, cuyo costo ascenderá a los cuatro millones de euros, el presidente de Emproasa ha señalado que se pretende alcanzar el objetivo final de dotar a la zona norte de una potabilizadora de última generación en Sierra Bollera.